Bienvenidos a una épica batalla de rap, donde se enfrentarán Sam vs. Bendy. Que gane tu favorito y que la batalla comience. Sam. El emisor del miedo, ese soy yo. Reconocido, mejor juego de terror. Desde mi estreno soy la sensación. Siempre gano en cada competición. Pero eso tú ya lo sabías. Estás aquí solo porque me tienes envidia. ¿Qué vas a hacer? No me puedes ganar. De principio a fin el juego más original. Bendy. Estás de mente, te falta un tornillo. Mi historia es la más original que has visto. Soy el juego más popular de la década. No puedes ocultarlo. Mi historia te aterra. El demonio de la tinta es eso yo. Y por lo que veo también soy tu inspiración. Esa sonrisa me resulta familiar. Es por lo que sé que me quisiste copiar. Comenta quién ganó y recuerda suscribirte.